Bueno, esta es la Case Coffin, que se llama. Es una funda para guitarra de madera. Recovierta en cuarina. Tiene varios puntos de cierre. Dos, tres, y tiene uno en la parte de atrás. La funda esta la compré en Estados Unidos hace un año y pico. No se movió mucho la verdad. Tiene el interior forrado, ahora lo vamos a ver en un ratito. Y básicamente lo único que tiene es en el piso de la funda. Se puede ver un poco despegada la acuerina que es el único detalle que tiene. Todo lo demás es normal del uso. Tiene tres puntos de soporte para cuando está boca abajo, digamos. Y bueno, ahora voy a pasar a mostrar el interior. Las medidas las voy a poner bien en el post, que voy a hacer al respecto. Ah, acá tiene espacio para una llave pero yo lamentablemente no la tengo. Igual está abierto y seguro que se consigue. A mí mucho la verdad no me importó porque nunca la tuve en ningún lugar fuera, así que bueno. Este es el interior. Esta es una tela que es tipo, una especie de gamusa, un poco brillante. Esto es todo acolchado. Tiene mucho, mucho recorrido. Esto debe ser más de dos centímetros de espuma todo alrededor. De nuevo, la estructura es todo de madera, de un centímetro. Esta parte también es de espuma un poco más rígida. Pero todo el exterior, la tapa y los laterales son todos de madera. La guitarra no está a la venta. Las dimensiones internas y externas de la funda van a estar en el post. La forma en general es esto. Acá por ahí no se nota, pero esto es como una caja. Acá va el mástil. Esta funda está pensada para guitarras más de rock pesado, death metal y cosas así, pero la verdad es que yo la tuve que comprar porque era la única que iba con la forma de la guitarra que compré. Así que, y aparte está en oferta. Así que bueno, el precio es el publicado. La funda está, la verdad, en excelentes condiciones y yo la verdad que no encontré ninguna así en el mercado. Cualquier duda o consulta lo pueden dejar en el post y se las voy a responder a la brevedad. Y bueno, esta la funda Cofre & Case. Si están interesados, háganmelo saber. Muchas gracias.